Como invitado al doctor Ernesto Cruz, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano, filial Espaillat, y viene a hablarnos de esta semana, todas las actividades que han realizado y que se seguirán realizando con motivo al Día del Médico. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Gracias, gracias, Judith, Nicolás, a todo el público también que le sintoniza en esta subrevista de la noche. Es agradecer la oportunidad, como siempre, las puertas abiertas cuando uno toca, y eso se agradece. Bueno, Judith, como tú decías, el 18 de agosto de todos los años, nosotros los médicos dominicanos celebramos el Día del Médico, ese profesional tan anegado, tan maltratado, que por vocación se entrega. ¿Por qué maltratado? Maltratado porque no es en su justa medida remunerado, ni económicamente, ni socialmente, porque hay una mala percepción del médico. Y déjame decirte que el médico es uno de los profesionales que más se entrega. Pero no todos pensamos así. Para mí, los médicos son los que salvan vidas, los que viven pendientes de la salud del ser humano. Esa es una visión que ha ido evolucionando mucho, Judith. Y, por ejemplo, el médico de hoy en día no recibe el mismo trato, el mismo cariño que en otros tiempos. Pero vamos a hacer que eso cambie, doctor. Esperemos que sí. ¿Verdad que sí? Ciertamente, esperamos nosotros poder seguir brindando el servicio que brindamos con el cariño y el amor que lo hacemos. Y esa es una forma de hacerlo. Las diferentes actividades que ustedes están realizando, que queremos que nos hable un poquito de... Bien. Mira, Judith, a pesar de que es mañana viernes que se celebra el Día del Médico... 18 de agosto. 18 de agosto, mañana viernes. Entonces, nosotros asumimos, desde que entramos con la directiva, con todo el equipo, un plan de descentralización de los servicios. Y decidimos, entonces, comenzar a ir a los hospitales municipales. Ahí podemos ver en las imágenes que estamos ahí en el hospital Rafael Gutiérrez de Guanábano. Ahí estamos en el José Contreras de Villatrina. Y comenzar a ver esos médicos que tienen 15, 20 años trabajando en esos hospitales, que prácticamente han formado esos hospitales. Que prácticamente la población de esos hospitales son hijos de esos médicos. Han sido atendidos por esos médicos. Y ir a reconocerles. Fuimos, los reconocimos con certificado, pero aparte también le llevamos conferencias. En el hospital José Contreras fuimos y llevamos una conferencia editada por la doctora Cris San Morillo sobre las adiciones. Cómo identificar las adiciones. Tanto las adiciones a sustancias como los hábitos adictivos. En estos tiempos que estamos con los celulares, con las redes, estamos con el televisor. Adicción total. Y cómo los médicos pueden identificar estos problemas. Porque muchas veces una persona me llega a la consulta con una tortícolis, con un dolor de cuello. Doctor, y me duele. ¿Y cuántas horas al día usted se pasa con el celular? Y poniéndonos ciegos también. Me molesta la vista, doctor, tengo un ardor. A ver, ¿y cuántas horas usted le dedica frente al monitor, frente al celular? Entonces, esas conductas adictivas, entonces, para que los médicos tengan las herramientas para identificarlas y poder entonces brindar un mejor servicio. Entonces, yo di hoy en la tarde, hoy en la tarde, entonces, contamos con la ayuda de tu programa de educación vial y las personas de AMET. Y entonces decidimos que también los familiares de los médicos, en especial los niños, que tanto se sacrifican, porque créeme que los hijos de médicos son muy sacrificados. Son muchas las horas que los médicos les robamos a la familia. Y entonces decidimos hacer una tarde infantil para estos nenes. Entonces, vimos, nos fuimos a la Casa Club, nuestra Casa Club queda en la entrada del Batuto y hay una población de incidencia y vimos que también había muchos niños y dijimos ¿por qué no integrarlos? Y entonces ahí decidimos integrar estos niños junto con los hijos de los médicos y realizar una tarde infantil, donde ellos recibieron entonces las orientaciones de la señalización de tránsito, las leyes de tránsito, tan buen programa que llevas. Y también aprovechamos y compartimos un momentito con ellos, estuvo el payaso y juegos y brincaron y saltaron y todavía tengo la voz de los niños en la cabeza. Yo me imagino, doctor. Pero ciertamente es algo que hay que compartir porque es una forma de devolverle ese tiempo que les robamos a los familiares y ellos se lo disfrutaron, créeme que sí. Perfecto. Y entendieron que la ley de tránsito hay que respetarla también para llevar el mensaje a los padres. Ellos lo entienden, saben más que uno. Me sorprendí y comentaba con Judy allá que los niños son multiplicadores por excelencia. Y yo siempre he dicho que si tú quieres que una campaña realmente funcione, educa a los niños. Porque al educar al niño, ya estás formando el adulto. Correcto. Y el niño se vuelve un multiplicador en la casa. No hay cosa que repita más algo que un muchacho. Si del colegio le dan un papelito, mira, no se puede hacer esto, cada vez que el muchacho te ve haciéndolo, lo vas a repetir. Correcto. Y los niños estaban bastante ilustrados. Es decir, cuando se hacían la pregunta, sabían bastante de leyes de tránsito para la edad que tenían porque eran pequeñitos. Sí, es así. Y ciertamente son los que van a multiplicar, los que nos van a apoyar. Como nosotros le decíamos a ellos, ayúdennos con papi y mami. Y eso es directo que van allá, igualito. Bueno, felicitarte, Néstor, por esta gestión que estás haciendo como presidente del Colegio Médico Dominicano Bilial Espaillat, a toda la directiva, que también sabemos que ha trabajado contigo bien fuerte en todo esto. Y felicitar a todos los médicos, ya que mañana es su día a nivel nacional, a nivel local. Le abrazamos desde este pedestal y nos sentimos muy contentos de que se estén haciendo actividades como las que Ernesto nos acaba de presentar acá, que sean a beneficio de todos. Felicidades y gracias por estar aquí, gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya para despedirme, Judy, de ustedes y darle las gracias por la oportunidad, recordarle a todos los médicos que mañana entonces ya es el Día del Médico como tal y tendremos entonces una actividad en nuestra casa club en la noche, una fiesta de gala, bailable. Mañana vamos a enganchar a las batas y nos vamos a poner los trajes. Correcto. Entonces vamos a ir a compartir anécdotas, a oír las historias de los mayores, las historias de los hospitales, las historias de cómo se formaron y a bailar y comer un poquito ahí para disfrutar. Que disfruten mucho. Que disfruten. Gracias. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias.